Estás bien, te veo un poco... ¿Lo dices por mi hombro? Sí. ¿Hoy? Había alguien barriendo ahí enfrente, esto es lo que te puedo decir. Ah, bueno, vale. ¡Bueno! No, no. Es cierto, es cierto. Venía de camino y me encontré un puma y me quiso morder. Ah, bueno. ¿Estás bien? Sí, cuando me mordió como que le hizo mal. Sí, bueno. Se cayó muerto. Se murió. Sí. Oye. Por cierto, ¿ya tienen un caballito para mí? Estamos en ello, es que está complicado últimamente. Solamente dígame que soy el último en su lista y ya. Pues de hecho no, de hecho no. De hecho no eres el primero, que es lo peor de todo. Bueno. Solo que las cosas están complicadas en estos últimos dos días y no sé exactamente por qué, pero es como que la cría de caballos está un poco lista, ¿sabes? Pero... No sé si me entiendes. ¿Por qué? No lo sé. O bien, o yo creo que el dueño del establo este tiene que estar. Cuando nosotros estamos durmiendo, recogiendo todo. Seguro, seguro. No esperado. Es muy probable... Pues es posible, es posible. Pues... Pues posible... Le da que más revestarlo al final. O el patrón. El padre es mi papá. Bueno pero... Claro, pero él comparte. Claro, él comparte. El otro de Nigra y todo eso con tal de no... ieważ mandaba. ¿Eso era un perro o un gato? No, es una señorita en caballo, señor. No, pero... No, que no, que no, que no, que ha salido por ahí un algo corriendo. Un gato. Ah. Que no sé, iban muy rápido. Yo dije, a este le dice perro a la señorita. No, no, hombre, no. No, hombre, no. Ya. ¿Y qué hacen por acá? Pues... Estamos... Estamos ahora mismo tomando caballos. A ver si encontrábamos algo interesante. Parecía que iba a diluviar y de repente, no sé, la segunda venida de Cristo, ¿sabes? Uy. Uy. ¿Qué es el loco? Uy, me asustó. Me asustó muchísimo. Sí, no, yo... Yo también, la verdad. En una encogida que me he hecho más pequeña de lo que yo soy. Espero que no vaya a barrer. Tiene pinta. Saca los prismáticos, vigíralo. Sí, 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 sí. Vigíralo, vigíralo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues no trae cinturón. Se dan a caer en pantalón. Pues bueno. No, se me hace que va a sacar su pasaporte. No tengo pasaporte. ¿Cómo que no tienes pasaporte? Dios, no tengo pasaporte. ¿Por qué no tienes pasaporte? Porque cuando llegué me intentaron ayudar a hacérmelo, pero como que no funcionaba bien la cosa para sacar el papel. Pues ya, te ayudo en un momento porque no puedes ir por ahí sin pasaporte. ¿Sabes lo que te quiero decir? En un tema no relacionado, voy con los cheris, un segundito. No, 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 no. Es rascabuches que te amenazo, eh. No, no, no. ¿Rascabuches? Uy, 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 uy. Henry, rodilla. Henry, rodilla. Rodilla, Henry. Henry, Henry. Vía, Vía, ten cuidado, ten cuidado. La competencia desleal, no, 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 no. La competencia desleal aquí no es. Tú imagínate que Rascabuches de repente empieza a domar caballos. Pues no, no. Bueno, pues no hay ningún problema. Si técnicamente trabajábamos juntos. Mi padre era nuestro patrón. Sí, pero cada uno se dedica a una cosa. Mira, que yo no soy ese de allí, ¿vale? Comparto, que si tal, que si cual, pero ni se te puto curra, eh. Así en plan, compartimos pero ni se te puto curra, sabes? Ese es un poco como si de repente, que pasa, que pasa? Eh, por favorcito, en la noche cuando duerman puedes romper la escoba que tiene vía. Tengo 100 dolares si lo haces. Pia, yo te quiero mucho, pero necesitamos esos 100 dolares. Excelente. Toma, rompela. Oiga, que fácil señor. Rompela, lo necesitamos más que una puta escoba, puedo comprarme otra. Te la he quitado los camuches. Así de necesitado, están los tomadores hoy en día. No, pero porque tanto, no mi escoba. Eh, eso, eso ya no hay quien lo repare. Bueno, le pagaría, pero le dije que en la noche, entonces no cumplió el trato. No, 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 pero yo todavía no te he entregado la escoba. O sea, hasta que no te la entregue, hasta que no te la entregue. Perfecto. No, claro, claro, claro. No, no, ya te la entregue, no, no, ya te la entregue en la noche. Suélteme, suélteme el oro señorita, por favor. Suélteme. Dame la razón para hacerla. Eh, sheriff. No. ¿Qué es el sheriff? No, sheriff ese. No. 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 No, no, no. No, no, no. Bien. Le diré a mi patrón. ¿Qué me está tocando? No, no. Uy, 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 bueno, y viendo... ¡Mi pie! Se me había metido en el barro. Ya está. Se me había metido el pie en el barro. Ahí va muy profundo. No quiere que le pase lo que al puma. Le recomiendo lavarse esa mano. El caso es que yo también lo estaba pensando. ¿Eh? Mira cómo corre. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? No sé. Por ahí. Mi caballo también está sucio. Creo que sí estoy un poco sospechoso así con sangre. Sí, un poquito, sí. A lo mejor también tendrías que ir a echarte un agua. Es que no me toca hasta el siguiente jueves. A ver un momento. Pues no sé por qué miro el reloj. Si en el reloj obviamente no aparece. ¿Qué día es? ¿A qué estamos? Hasta yo sé eso. No sé. Ah. Pues... Yo es que soy malo con los días, la verdad. Total. Todos los días para mí son lunes. Supo que pasó ayer con Don Chilo y su bronca. Eh... ¿Cómo terminó? ¿Te refieres? Sí. Sí. Pues... Estaba Don Chilo en Valentine. Ajá. Y... Tuvo un problema de esos de... De los que pasan a veces. ¿Sabes? Ajá. Sí. Y ya no le volvió a ver. No puede ser. Señalita, por favor. Un poquito de secarse la ropa, por favor. De calor. Pues no sé si lo sabes, eh. Pero el calor con el agua, con la ropa mojada, solo empeora. Pues nada, tocó quedarse dentro del agua. Pero... Pero... Que tampoco iba mal, eh. ¿Cómo se llama su caballo, señorita? Tiniebla. No, no. Algo me dice que me la voy a llevar puesta, eh. Sí. Sí. ¿Eh? Como una versión de rascabuches, bien, ¿no? Sí. Un poco sí, la verdad. Un poco sí. Siento que me roban la identidad. ¿Otro? O-ё... Tinebla, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Vamos a llevarnos bien, de verdad. de verdad mira tú ahí y yo aquí ya están arreglado y los domadores me pueden hacer un trabajito a ver comenta el camino más rápido para ir si le llevamos si hace falta me gusta ir despacito pero por saber cuál es el más rápido que yo ya estoy bien ya se me olvidan las cosas mira permíteme el mapa si está en amable yo le marco con a ver si te esperas un segundo que lo sabe si lo tengo aquí tanto corrupto bueno mientras mientras que tenga la zona de la potera está valentén intacta o casi intacta o parcialmente no roto o imparcialmente intacta también también podría darse el caso es que ten cuidado que tineblas ahí donde lo ves es un profesional de artes marciales si ya me dejo aunque normalmente tiene un afán de golpearme en la cara a mí concretamente algo le sabe yo ya he sacado un instinto para esquivarlo y menos mal muchas gracias igualmente lleva armas o algo encima algo para protegerse mi viejo revolver que está viejo pero infalible bueno es mejor que nada en el caso de que se llegue a encontrar lobos corra muchas gracias por marcármelo que tengan ustedes muy buen día son muy amables nada para eso estamos si venga buen día y no lo quiero ver barriendo a ver tú y yo teníamos estábamos a ahora sí que necesitaba las capuches ya ves que ustedes dan caballos si pueden quitar caballos ojalá 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 a ver a que te refieres con quitar si si no pues pues por ejemplo este que no tal pues uuuh sabes ese es mio ese es mio a ver que quieres hacer que quieres quitártelo quieres no no espéreme déjeme acabar por favor vale vale di sí ese se llama rascanalgas sí pero la señorita ana tiene un igual y ya no te gusta rascanalgas yo estaba bajo el entendido que yo era el único con este entonces si pudiéramos quitarle el caballo a la señorita ah a mi rana señorita ana nos compró un caballo hace poco así que creo que ya no va a saber mucho el naranja perfecto espero que no sea igual al que me van a conseguir ustedes te acuerdas de mi caballo que era blanco y negro el criollo si pues ese me ha comprado ¿le has vendido el criollo? perfecto es que no me importa perfecto perfecto con la condición de que cuando vayamos a criar que nos lo deje algún día para sacar potros perfecto pues perfecto pues pero si ustedes van a criar van a sacar humanos porque quieren un potro pero no pero me refiero a los caballos claro no es a crianza no es a crianza no es a crianza que me confundo si si este hombre no es hasta el matrimonio era muy bien muy bien 10 padre mira pues ahora si ahora si que si ahora por lo que sea si que parece que va a llover Kylian que sepa que atrae a la lluvia por lo que sea veis si yo por eso he alejado a la yegua porque se ponen de los nervios claro mire otra cosa no pero tiene blas de dar patadas cuando tiene miedo ¿Qué parte está gigante? ¡Sanidas fuertes! Mucho mejor aquí En el peor de los casos salimos todos ardiendo Así que hay un rayo aquí Bueno Bueno, pues eso es verdad ¿Cuánto me van a cobrar por quitarle ese caballo a Ana? Es que como tal Podemos intentar comprárselos Podemos intentar comprárselos, claro Ya que tiene el criollo Quitarlo, quitarlo Solamente puedo Creo, creo, no me hagan mucho caso Creo Que no voy a hacer todo el caso Pues muchas gracias, la verdad Creo que solamente podrían los serif Y en caso de una denuncia Muy, 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 ¿sabes? ¿No le interesa ser serif otra vez? Pues la verdad es que no No, yo estoy muy feliz aquí ahora mismo ¿Y cuánto cuesta ese caballo, más o menos? Eh, ¿cuál? Eh, el que queremos quitar los tres ¿Ese? Pues ¿Qué raza es? Es un Mustang ¿Un Mustang? Un Mustang Es que los Mustang varían 150 150 Si es 150 Si es uno de los normalitos 200 200 Si es Es que son así como ese Ah, no, yo creo que se cuesta 100 Ahora lo miramos en el catarrolo Si, 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 si La verdad es que no me acuerdo ahora mismo No, no tengo yo mucho recuerdo cuánto cuesta Es que Debería apuntármelo en una libreta De hecho, ¿qué coño? Vamos a estar Media horita larga, creo Apuntando a básicamente Todo No te preocupes Que Lo voy a tener siempre a mano No te preocupes Rascabuches Que Hablando en plata Nos desarramos de ese caballo Para que sea el único Perfecto, perfecto Bueno, pero Usted está en el otro único, ¿no? Rascabuches Te voy a ser totalmente sincero ¡PAPA! Digo Eso no era lo que iba a decir ¡Hola, papá! Buenas a todos Hola, hija ¿Cómo estamos, Henry? Muy bien, muy bien ¿Por qué tienes sangre en el poncho, Rascabuches? ¿No has escuchado que los últimos eran los primeros? Es que Había alguien barriendo ahí enfrente Me tuve que encargar al patrón Pero He dicho que lo hablas en una arma privada, ¿no? Te he dado todo el punto Me siento, es broma No, es broma, es broma ¿Cómo se llamaba el caballo que nos dijo Catherine? Adam No, así se llamaba ¿Qué quiere, dices? No, el... ¿Cómo era? El de... El gordo con patas peludas Ah, Don Chilo Don Chilo Don Chilo Pero... Pero... Pero el hombre no Ah, el Chilo es fundamental No era el búlgaro, ¿no? No, ese no No, el búlgaro no era Era pequeño Pero con patas gordas Creo que es como el que tenía... Ah, Oliver Antes que nada Me encanta su combinación Se ve muy bien No, cuidado ¿Qué pasa? Parece que son parte de cierta banda ¿Es que el rojo es bonito? Pero que vamos... Que simplemente vamos a la par en plan ranchero Están combinados Claro No se escucha hablar de un varón No, él me ha escuchado No digas esas cosas Pero... Pero no estarás tú metido Con el varón rojo, ¿no? Ni es... Ni de broma No, que gracias No, 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 no ¿Henry? ¿Qué, qué no? ¿Henry? En día, en día, confío Vía, vía O sea, me paso el día completo contigo ¿Henry? ¿Pero es que la bandana roja? ¿Henry? Pues la verdad Muy rojo Y los pantalones también En todos y cada... Joder En todos y cada uno de los conjuntos así Que voy a la tienda de ropa Siempre tengo bandanas Que cada dos por tres... ¿No será? No será el varón Henry, eres el varón rojo A ver las manos A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué maravilla? Algo esconde De ser sheriff o... Estaría gracioso No te voy a engañar Cuidado Sería una vuelta de tuercas Bastante... No me lo estoy pensando Sería una vuelta de tuercas Bastante graciosa, sí No para todos, pero... Pues ahí, buscando caballos Nos hemos encontrado Otro lobo amistoso ¿Cómo, cómo? ¿Cómo un lobo amistoso? Pero era como que muy grande Estaba en la zona de los papeles Estábamos vendiendo caballos ¿Sabes? Y de repente digo No, no te huele como a perro Porque había un lobo enorme Para que te hagas la idea Me dí a la mitad que yo Para que te hagas la idea ¿Y le disparaste? No, porque no me hizo nada Me acerqué sin nada Bueno, con un cuchillo en la mano Y no me hizo nada Sí, y yo apuntándole por si acaso Claro Pues, pero se me ha olvidado A lo mejor el rascabuche, ¿sabes? Lo confundieron No lo creo No, no, no Al menos que el rascabuches Tenga de manía Ir a cuatro patas Bueno, si la señorita lo pide Pues... ¿Cómo? ¿Cómo? Usted no ¿Cómo? ¿Rascabuches, por favor? No sabía que rascabuches Así que eres tú El que llevaba correa Como Bueno, pues eso Que nos encontramos Un lobo solitario Que estaba ahí Muy tranquilito Y dijimos Pues bueno Quédate ahí Tú no atacas Yo no ataco He visto a alguien Que parece ser como Un primo tuyo, rascabuches Salí por la puerta trasera Yo también lo vi Nos preguntó Nos preguntó Cómo llegar a Valentín De hecho Y lo he visto Y digo Ese rascabuches Y lo seguí por un momento Y no eras tú Me he confundido Bueno, para empezar Rascabuches Usted sabe que yo traigo poncho siempre A ver, pero Te lo puede quitar en cualquier momento No sé Rascabuches, cuidado Que aparte de quitarte el trabajo Te quita la identidad Eso ya es Sí, sí ¿Te lo imaginas Maradiendo en Valentín? No, no diga eso Yo ya hablé con Henry Y le voy a doblar la pierna Exacto Aquí competencia desleal Exactamente Henry Te barremos tu rodilla Hey Henry ¿Qué, qué, qué? Eh 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 Te iba a comentar